hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre otro altavoz de 8 pulgadas de 7 drive audio en este vídeo vamos a hablar sobre el altavoz bl 250 este es un altavoz de 250 watts musicales que tiene 125 watts rms hecho en la versión de 8 ohmios y tiene en su tamaño de 8 pulgadas vamos a ver algunas imágenes de él bien como vimos en las imágenes este es un altavoz que tiene 8 pulgadas que tiene su cono hecho en celulosa tiene su chasis en acero con sistema de refrigeración acerca de toda la bobina tiene un conjunto magnético muy robusto para la potencia de 125 watts rms que tiene también una característica muy importante tiene aquí sus carros donde podemos accesar los proyectos de cajas y principalmente su manual este es un altavoz que puede ser usado principalmente en cajas porteadas de 22 litros que tiene una respuesta un rango de respuesta de 55 hertz hasta 5500 reds que también tiene una sensibilidad mayor que 90 db entonces es un altavoz de varias 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 aplicaciones así suenando desde los medios bajos a los medios acerca de los medios altos así podemos también usarlo en cajas horn para su open show bien entre sus aplicaciones la caja que sugerimos es una caja porteada con 22 litros también se aplica a lo mismo ejemplo para cajas horn ok como hablado puede ser usado en su open show para complemento para su bajo y su medio alto o su driver también puede ser usado en sistemas profesionales para sonorizaciones de ambientes como iglesias como teatros como restaurantes como bodegas entonces puede ser tener un uso muy muy grande y también otro uso muy importante es para cajas bob si las cajas bob que puede ser usado en su casa bien amigos le gustaron del producto le gustaron las informaciones entonces este es un producto que puede ser usado en varias aplicaciones desde su auto su casa en su caja bob hasta proyectos profesionales así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de inscribirse en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima